Yo sé que ya no piensa más en volver Y sé también que es muy feliz con él Me duele saber que por siempre la perdí ¿Y qué voy a hacer? No me resigno a vivir así Ella fue para mí la razón de mi existir Y no me arrepiento el haberla querido La vida es así Y ahora se va dejándome aquí Aferrado a quererla muriéndome en vida Y todo porque Siempre a las mujeres cuando amas las quieres Se te rompe en el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué rayos me engañó? Le cortó las alas, se nubló mi cielo Y llorando ya me dejó Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla Muriéndome en vida Y todo porque Siempre a las mujeres cuando amas las quieres Se te rompe en el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué rayos me engañó? Le cortó las alas, se nubló mi cielo Y llorando ya me dejó No, no, no Gracias por ver el video.